Benedicto nace a Rordelanio 635 en la ciudad de Roma, en el Imperio Bizantino, actualmente en Italia. Se sabe que él desempeñó una carrera eclesiástica como sacerdote y que fue descrito por sus contemporáneos como un hombre generoso y humilde. En el año 683 falleció el Papa León II, siendo así elegido Benedicto como su sucesor bajo el nombre de Benedicto II. El nuevo pontífice tardó diez meses en ser reconocido oficialmente como Papa, convirtiéndose así en el último pontífice que tuvo que esperar la aprobación del emperador bizantino de turno para poder asumir su cargo, logrando llegar a un acuerdo con el emperador Constantino IV que permitió que la elección papal fuese tomada por el exarca de Rávena en vez de por el emperador bizantino, algo que agilizaría este proceso. Durante su pontificado, Benedicto II mantuvo una buena relación con el Imperio Bizantino, además de realizar una serie de misiones diplomáticas con los obispos de la Císula Ibérica para que conjuntamente luchasen contra la doctrina del monotelismo, asegurándose hacia el fin de dichas creencias religiosas. El pontífice acabaría falleciendo en el mes de mayo del año 685. Su pontificado duró apenas once meses y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Juan nace a horrores del año 635, en la ciudad de Antioquía, en el Imperio Bizantino, actualmente en Turquía. Él ejerce una carrera eclesiástica como diácono y gracias a sus orígenes griegos fue elegido para representar la figura del papa, durante el tercer concilio de Constantinopla. En el año 685 falleció el papa Benedicto II, siendo elegido Juan como su sucesor bajo el nombre de Juan V. El nuevo pontífice fue reconocido oficialmente como tal en el mismo día de su elección, ya que gracias al acuerdo que había llegado el papado con el emperador Constantino IV, los nuevos pontífices no tenían que esperar la aprobación del emperador para poder asumir su nuevo cargo. El pontificado de Juan V se basó en seguir manteniendo una buena relación con el Imperio Bizantino. También se dedicó a las labores de caridad y ayudar a los más necesitados, aparte de bajar o quitar algunos de los elevados impuestos que tenían que pagar los ciudadanos de Roma. También realizaré algunos cambios dentro de la iglesia sobre el nombramiento de distintos cargos eclesiásticos. Juan V acabaría falleciendo el 2 de agosto del año 686 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró un año y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Conón nace a Rordal año 630 en la región de Tracia, en la península de los Balcanes. Se sabe que él fue enviado a una edad temprana a Sicilia para recibir una buena educación eclesiástica, pero dicha isla se vería afectada por la amenaza musulmana durante la segunda mitad del siglo VII. Por esta razón se refugió en la ciudad de Roma junto a otros iglesiásticos sicilianos. En el año 686 falleció el papa Juan V, siendo elegido Conón como su sucesor. En el momento de su elección como pontéfice se encontrarán enfrentados el clero y la milicia romana, debido a que cada cual quería que su candidato se convirtiese en el nuevo pontífice. Así que como no se ponían de acuerdo, se decidió que Conón fuese el nuevo papa, ante su origen traciano y su avanzada edad. Conón sería un pontífice un tanto criticado por su relación con el emperador bizantino Justiniano II, y por haber entregado una serie de riquezas y de propiedades pertenecientes a la iglesia a dicho gobernante bizantino y al exarca de Rávena, a cambio de ser reconocido como pontífice, algo que en teoría había sido abolido por el anterior emperador Constantino IV. Es muy posible de que Conón hubiese sido envenenado, ya que falleció inesperadamente el 24 de septiembre del año 687 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró apenas un año, y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Sergio Naceror del año 650 en la ciudad siciliana de Palermo, en el imperio bizantino, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia de origen sirio que estaba asentada en Sicilia, pero se vería obligado a abandonar dicha isla cuando ésta se vio afectada por la amenaza musulmana durante la segunda mitad del siglo VII, refugiándose así en la ciudad de Roma junto a otros eclesiásticos sicilianos. En el año 687 falleció el papa Conón, siendo elegido Sergio como su sucesor, bajo el nombre de Sergio I. El no pontífice fue elegido al igual que su antecesor en medio de una serie de disputas entre el clero y la milicia romana, ya que ambos bandos apoyaban a sus respectivos candidatos. Pero como no lograban ponerse de acuerdo entre ellos, finalmente Sergio fue elegido como pontífice. Pero esto solo causaría que aquellos dos candidatos fuesen elegidos como antipapas por sus respectivos partidarios. Surgió así la figura de los antipapas Teodoro II, que era apoyado por la milicia, y Pascual I, que era el candidato favorito del clero. Durante su pontificado, el papa Sergio mantuvo una serie de tensiones con el emperador Justiniano II, debido a que el pontífice se negó a aceptar algunas de las normas que se presentaron durante la celebración del concilio del Quinisexto. También apoyó las misiones religiosas que se llevaron a cabo en distintos puntos del norte de Europa, logrando durante su mandato que el pueblo de los frisones se convirtiesen al cristianismo. Sergio acabaría falleciendo el 12 de septiembre del año 701 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró 13 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Juan nace a Rol del año 655 en la antigua población de Éfeso, en el Imperio Bizantino, actualmente en Turquía. Se desconocen muchos puntos de su vida, pero se sabe que creció en la antigua región de Jonia y que desempeñó una carrera eclesiástica como diácono. En el año 701 falleció el papa Sergio I, siendo elegido Juan como su sucesor bajo el nombre de Juan VI. El no pontífice mantuvo una serie de tensiones con el emperador bizantino Tíberio III y con el exarca de Rávena Teofilato. También se involucró en los asuntos de la iglesia inglesa, tras haber sido expulsado de nuevo de Inglaterra el obispo Wilfredo de York, consiguiendo que éste pudiese regresar a tierras inglesas y que recuperase su cargo. Juan VI también presó atención a la amenaza lombarda, ya que las tropas lombardas habían empezado a construir campamentos cercanos a la CIA de Roma. Por esta razón, sobornó al duque lombardo y Sulfo I de Benevento para que retirase sus tropas. Entregaron una serie de riquezas y de territorios que eran propiedades del papado, los cuales empezaron a formar parte del ducado de Benevento. También consiguió que el rey lombardo Ariperto II le devolviese al papado una serie de territorios conquistados por los lombardos en distintos puntos de la península itálica, siendo éstos devueltos al patrimonio papal. Juan VI acabaría falleciendo el 11 de enero del año 705 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró tres años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Juan nace horror del año 650 en la población de Rosano, en Calabria, en el Imperio Bizantino, actualmente en Italia. Se sabe que él descendía de una familia de ascendencia griega y que su padre trabajó como curandero o médico en el Monte Palatino de Roma. En el año 705 falleció el papa Juan VI, siendo así elegido Juan como su sucesor, bajo el nombre de Juan VII. El nuevo pontífice asumió su cargo en un momento bastante complicado, debido a que el imperio bizantino estaba viéndose afectado por una serie de problemas internos causados por los enfrentamientos entre distintos emperadores que se disputaron el trono bizantino. Otra amenaza sería los lombardos, los cuales habían conquistado una buena parte de la península itálica y eran una constante amenaza para Roma. Ante esta situación, Juan VII decidió mantener una buena relación con el rey de los lombardos, Ariperto II, pero aquel acercamiento con los lombardos provocó que el papado empezase a mantener una serie de tensiones con el emperador Justiniano II, el cual había recuperado el trono bizantino. El pontífice acabaría falleciendo el 18 de octubre del año 707 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Sisinio nace a Ror del año 650 en Siria, en el califato ortodoxo. Se desconocen muchos puntos de su vida, aunque es posible de que su familia abandonase Siria ante el surgimiento que los primeros estados islámicos. En el año 707 falleció el papa, Juan VII, siendo así elegido Sisinio como su sucesor. Se sabe que Sisinio tardó varios meses en asumir su nuevo cargo, pero para el momento de su elección, él ya era considerado como un hombre bastante mayor que sufría distintos problemas de salud, como por ejemplo de gota. Tampoco podía alimentarse bien, pero aún así se mostraba como un hombre fuerte que estaba dispuesto a desempeñar lo mejor posible su cargo como pontífice. Durante su cuarto pontificado, Sisinio ordenó reconstruir las dañadas murallas de Roma, ya que era consciente de la amenaza que existía tanto por parte de los lombardos como de los bizantinos. Pero por desgracia, el pontífice no logró ver tal reconstrucción, debido a que falleció tan solo tres semanas después de haberse sido reconocido oficialmente como pontífice, muriendo el 4 de febrero del año 708. Sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Constantino nace horror del año 664, en la ciudad de Tiro, en el califato Omeya, actualmente en Siria, se sabe que él tuvo una educación griega y que sentía mucho interés por las culturas orientales, llegando incluso a estudiarlas. Constantino realizaría distintas funciones dentro de la iglesia, siendo uno de los elegidos para asistir al tercer concilio de Constantinopla, donde sería el encargado de entregar una carta escrita y sellada por el papa León II. En el año 708 falleció el papa Sicinio, siendo su elegido Constantino como su sucesor. A diferencia de sus antecesores, Constantino llegó a entablar una buena amistad con el emperador bizantino Justiniano II, siendo el pontífice muy bien acogido cuando visitaba la ciudad de Constantinopla. El emperador Justiniano II sería considerado un gobernante un tanto tiránico. Por esta razón, surgió el levantamiento en su contra y acabaría siendo ejecutado por el militar Felípico Vardanis, quien acabaría usurpando el poder. Aunque antes de centrarse en el trono bizantino, buscó la aprobación del papa Constantino, pero el pontífice se negó a reconocerlo como emperador, surgiendo así de nuevo una mala relación entre el papado y el imperio bizantino. Constantino acabaría falleciendo el 4 de abril del año 715 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró siete años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Gregorius Sabelus nace error del año 669 en la ciudad de Roma, en el imperio bizantino, actualmente en Italia. Él descendía de una familia perteneciente a la nobleza romana, y desde una edad temprana desempeñó una carrera eclesiástica como subdiácono, además de ejercer como funcionario del imperio bizantino y secretario papal. En el año 715 falleció el papa Constantino, siendo así elegido Gregorio como su sucesor bajo el nombre de Gregorio II. Durante su pontificado, él ordenó la reconstrucción de distintos lugares santos que habían sido dañados o destruidos a causa de las invasiones lombardas. También mandó una serie de misioneros a la actual Alemania para cristianizar a los pueblos germanos. Gregorio mantuvo una serie de tensiones con el imperio bizantino y con el exarcado de Róvena, debido a que el emperador León III prohibió la adoración de imágenes religiosas y ordenó destruirlas. El pontífice no apoyaba tales ideas, y ante la amenaza que representaba tanto el imperio bizantino como el exarcado de Róvena, pidió ayuda al rey de los lombardos Liud Prando, aunque también acabaría manteniendo una serie de tensiones con éste. Todos estos problemas acabarían causando que el pontífice sufrise de un continuo estrés que afectó mucho a su salud, muriendo finalmente el 11 de febrero del año 732. Su pontificado duró 15 años y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Gregorio nace a horror del año 669, en algún punto de la actual Siria. Se desconocen muchos puntos de su vida, siendo uno de los papas más misteriosos para los historiadores, ante la falta de documentación que hay sobre su vida temprana. En el año 732 falleció el papa Gregorio II, siendo ese elegido Gregorio como su sucesor, bajo el nombre de Gregorio III. El pontífice asumió su nuevo cargo en un momento bastante complicado, debido a que el papado tenía distintos frentes abiertos para entonces. Gregorio III pronto se enemistó con el emperador bizantino León III, quien había prohibido la adoración de imágenes religiosas. El pontífice también tuvo que lidiar con la amenaza lombarda, por esa razón durante su mandato ordenó levantar o reforzar distintas murallas. También llegó a adquirir una serie de fortalezas con la intención de poner allí a buen resguardo muchas de las reliquias y de las riquezas que poseía el papado, en caso de ser la ciudad de Roma asaltada por las fuerzas lombardas. Incluso llegó a pedir ayuda al príncipe de los francos, Carlos Martel, y mantuvo una serie de seguidas y de venidas con el rey de los lombardos, Liudprando. El pontífice acabaría falleciendo el 28 de noviembre del año 741 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró diez años y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Zacarías nació en el año 679 en la población de San Severina, en la región de Calabria, en el Imperio Bizantino, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, tan solo se sabe que su familia era de origen griego y que llegó a desempeñar una carrera eclesiástica como diácono. En el año 741 falleció el papa Gregorio III, siendo elegido Zacarías como su sucesor. Cuando el nuevo pontífice asumió el cargo, éste se encontró con una situación un tanto difícil debido a que los lombardos se habían convertido en una verdadera amenaza para Roma, así que su pontificado se basó en defender los intereses del papado. Zacarías logró mediar con el rey lombardo Liudprando, consiguiendo que éste abandonase temporalmente sus deseos de conquista el exarcado de Rávena. También consiguió que los lombardos le devolviese al papado parte de los territorios perdidos a causa de las invasiones lombardas. El pontífice también apoyó al mayordomo de palacio, Pipino el Breve, cuando éste se apoderó del trono franco, tras destronar al último rey de la dinastía merovingia, Childerico III, algo que permitió que el papado llegase a entablar una alianza amistosa con los reyes francos de la dinastía carolingia. Zacarías acabaría falleciendo el 15 de marzo del año 752 en la ciudad de Roma. Su pontificado duro diez años y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Esteban nace a Rortelanio 715 en la ciudad de Roma, en el Imperio Bizantino, actualmente en Italia. Él descendía de una familia que pertenecía a la nobleza romana y desempeñó una carrera eclesiástica como diácono. Antes de que Esteban fuese elegido como pontífice tras la muerte del papa Zacarías en el año 752, el clero eligió otro pontífice que también se llamaba Esteban, un sacerdote romano que tan solo ejerció como papa por pocos días, debido a que falleció a causa de una apoplejía tan solo tres días después de su elección. Por esta razón no fue consagrado y a veces no aparece en la lista de papas de la iglesia católica. Tras la inesperada muerte del efímero papa, Esteban fue elegido como el nuevo pontífice bajo el nombre de Esteban II, ya que se le asignó la numeración de su fallecido antecesor. Tras asumir su nuevo cargo, el pontífice desirrumpe la lealtad que el papado prestaba al Imperio Bizantino, volviéndose leal al reino de los francos, el cual estaba volviéndose un reino muy poderoso, además de que fueron un gran aliado para defenderse de las fuerzas lombardas, que era una gran amenaza para Roma. El rey de los francos Pipino el Breve y sus hijos Carlomagno y Carlomán lograron hacer retroceder a los lombardos, además de tomar algunas ciudades importantes y territorios en la península itálica, los cuales algunos serían cedidos al papado, fundándose así los estados pontificios, un nuevo estado completamente independiente y que era gobernado por el papado. Esteban II acabaría falleciendo el 26 de abril del año 757. Su pontificado duró cinco años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Pablo o Pablo nace en el año 700 en la ciudad de Roma, en el Imperio Bizantino, actualmente en Italia. Él descendía de una familia que pertenecía a la nobleza romana y era hermano del papa Esteban II. Es más, ambos hermanos iniciaron a una edad temprana sus carreras eclesiásticas, convirtiéndose en diáconos. En el año 757 falleció su hermano, el papa Esteban II, siendo elegido Pablo como su sucesor, bajo el nombre de Pablo o Pablo I. La elección de ese nuevo pontífice fue para que continuase con las políticas que había establecido su fallecido hermano Esteban, está no su pontificado, marcado por las tensiones que se vivieron en la península itálica, entre los francos, los lombardos, el papado y los bizantinos. El pontífice observaría con cierto recelo a los bizantinos, los cuales se habían convertido en una gran amenaza para los recién fundados estados pontificios, debido a que la iglesia ya no dependía del imperio bizantino y gobernaba de manera independiente su propio estado. Aparte de que dentro del imperio bizantino se volvió a condenar la adoración de imágenes religiosas, por esta razón muchos cristianos abandonaron dicho imperio, siendo acogidos en los estados pontificios. Pablo o Pablo I acabaría falleciendo el 28 de junio del año 767 en Roma. Su pontificado duró diez años y sus restos mortales descansan en el oratorio de la Santísima Virgen del Vaticano. Esteban nació a Ror del año 720 en la Sea Siciliana de Siracusa, en el imperio bizantino, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, solo se sabe que llegó a la Sea de Roma durante el pontificado del papa Gregorio III y que desempeñó, una carrera eclesiástica como sacerdote, además de que sirvió dentro del palacio de Letrán a los siguientes pontífices que fueron ocupando el cargo. En el año 767 falleció el papa Pablo o Pablo I, pero esta muerte causó cierto caos dentro de la iglesia, debido a que nada más producirse la muerte del pontífice. El duque Toto de Nepi irrumpió en Roma y obligó a reconocer a su hermano Constantino como el nuevo pontífice bajo el nombre de Constantino II. Pero su elección no sería aceptada por distintos miembros del clero ni gobernantes de la época, convirtiéndose así en un antipapa. Es más, el rey de los lombardos de Siderio partió hacia Roma junto a sus tropas con la intención de acabar con el duque Toto de Nepi y su hermano el antipapa Constantino II, eligiendo hacia el rey lombardo a su propio papa, un eclesiástico llamado Felipe. Pero este hombre acabará renunciando al día siguiente al cargo de pontífice. En medio de aquel caos, Esteban será elegido como el nuevo pontífice por distintos miembros de la iglesia, pasando a ser conocido como Esteban III. Su pontificado se basaría en organizar el concilio de Letrán, donde se condenó la figura del antipapa Constantino II, además de permitir dentro de los estados pontificios la adoración de imágenes religiosas, condenando así también la iconoclasia del imperio bizantino. El pontífice también se vería envuelto en una serie de tensiones al aceptar a regañadientes el casamiento entre el rey de los francos con la princesa de los lombardos de Siderata, una unión que causó ciertos levantamientos dentro de la Sea de Roma. Esteban III acabaría falleciendo el 24 de enero del año 772 en la ciudad de Roma. Su pontificado duró cuatro años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Adriano nace a horror del año 700 en la ciudad de Roma, en el imperio bizantino, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana y desempeñó una carrera eclesiástica como diácono, además de ejercer distintas funciones dentro de la iglesia como secretario y notario. Es más, se sabe que el papa Esteban III le tenía mucho precio y valoraba mucho su trabajo. Por esta razón, influenció a otros miembros del clero para que eligiesen a Adriano como su sucesor, al considerarlo como el hombre más cualificado para ocupar el cargo de pontífice. Finalmente, en el año 772, falleció el papa Esteban III y como era de esperar, Adriano fue elegido como su sucesor bajo el nombre de Adriano I. Poco después de asumir su nuevo cargo, los estados pontificios fueron ocupados por las tropas lombardas, así que el papa se vería obligado a pedir ayuda al rey de los francos, Carlomagno, el cual consiguió expulsar a los lombardos de los territorios del papado y logró destronar al rey lombardo de Siderio, proclamándose Carlomagno como el nuevo rey de los lombardos. Adriano también interfirió en los asuntos religiosos relacionados con Inglaterra y la península ibérica, intentando calmar las tensiones que empezaban a surgir en las iglesias de estos lugares. El pontífice acabaría falleciendo el 25 de diciembre del año 795 en Roma. Su pontificado duró 23 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. León nace a Ror del año 750 en la ciudad de Roma, en el Imperio Bizantino, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia humilde que procedía del sur de la península itálica y acabaría desempeñando una carrera eclesiástica como sacerdote cardenal en la iglesia de la de Santa Susana de Roma, además de ser tesorero del papado. En el año 795 falleció el papa Adriano I, siendo elegido a León como su sucesor bajo el nombre de León III. Su elección como pontífice no simpatizó ni a la nobleza romana ni a distintos miembros del clero por su origen humilde, así que se organizó una conspiración contra el pontífice. Don León III acabó siendo atacado en medio de una procesión y quedó herido. Después fue capturado y encerrado en un monasterio. Pero el papa logró escapar de su cautiverio y logró reunirse personalmente con el rey de los francos, Carlo Magno, el cual marchó hacia Roma y organizó una asamblea con distintos eclesiásticos para escuchar los argumentos de los opositores del pontífice, los cuales vertieron toda clase de acusaciones contra León III. Incluso le llegaron a acusar de mantener relaciones íntimas con mujeres casadas. Carlo Magno consideró que aquellas acusaciones carecían de validez y reconoció oficialmente a León III como pontífice. Así que como agradecimiento, el papa coronó a dicho rey franco como emperador de los romanos, un título que también es conocido como emperador carolingio o emperador de occidente, iniciándose así con Carlo Magno, la larga lista de emperadores del sacro imperio romano germánico. Durante el pontificado de León III, la iglesia finalmente se dividió en dos, surgiendo así dos corrientes distintas que se acabarían convirtiendo en la futura iglesia católica y la ortodoxa, rompiendo así la iglesia de Roma y la bizantina tras siglos de disputas. León III. Acabaría falleciendo el 12 de junio del año 816 en Roma. Su pontificado duró 20 años y sus restos mortales descansan en la basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Esteban nació en Ror del año 770 en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenece a la nobleza romana y de la que también acabarían descendiendo otros pontífices, como los futuros papas Sergio II y Adriano II. Esteban desempeñó una carrera eclesiástica como diácono y sirvió dentro del palacio de Letrán. En el año 816 falleció el papa León III, siendo elegido Esteban como su sucesor bajo el nombre de Esteban IV. Durante su breve pontificado, el papa viajó hasta la ciudad francesa de Reims para coronar como emperador de Occidente al rey de los francos Ludovico Pío, que era hijo del fallecido Carlos Magno, coronando así también como emperatriz a la esposa de Esteban, la reina Hermengarda de Esvalle. Al celebrar esta coronación, como había hecho su antecesor el papa León III con el emperador Carlos Magno, se estableció la tradición de que el pontífice sería quien coronase a los futuros emperadores de Occidente o del Sacro Imperio Romano Germánico. El pontífice acabaría falleciendo el 24 de enero del año 817 en Roma. Su pontificado duró siete meses y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Pascual Massimi nace una fecha desconocida en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana y desempeñó una carrera eclesiástica como sacerdote, hasta que el papa León III le entregó el mayor cargo que había dentro del monasterio de San Esteban de Roma. En el año 817 falleció el papa Esteban IV, siendo elegido Pascual como su sucesor bajo el nombre de Pascual I. Durante su pontificado, el papa recibió nuevos territorios por parte de los francos, expandiéndose así las fronteras en los estados pontificios. También hizo frente a las tensiones que habían surgido entre el papado y el imperio bizantino, surgiendo nuevas crisis con respeto a la adoración de las imágenes religiosas, viéndose muchos religiosos obligados a abandonar tierras bizantinas para refugiarse en los estados pontificios al no apoyar la iconoclasta. Pascual I ordenó trasladar muchas de las reliques religiosas que el papado tenía almacenadas, llevándolas así a distintas iglesias, monasterios y basílicas. También ayudó a todos aquellos pueblos cristianos que estaban haciendo frente a la amenaza sarracena. El pontífice es recordado por coronar al otario I como emperador, convirtiéndose este en cogobernante de su padre, el rey de los francos y emperador Ludovico Pío. Pascual I acabaría falleciendo el 11 de febrero del año 824 en Roma. Su pontificado duró siete años y sus restos mortales descansan en la basílica de Santa Práxedes, debido a que el pueblo romano y otros religiosos se negaron a que el pontífice fuese enterrado en la basílica de San Pedro del Vaticano, al ser considerado el papa como culpable de la muerte de dos funcionarios papales. Eugenio nació en el año 780 en la ciudad de Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él desempeñó una carrera eclesiástica como sacerdote y sirvió dentro de la iglesia de Santa Sabina de Roma. En el año 824 falleció el papa Pascual I, siendo elegido a Eugenio como su sucesor bajo el nombre de Eugenio II. Su elección como pontífice no gustó para nada a la nobleza romana, quien apoyaba a otro candidato. Por esta razón, el nuevo papa solicitó la ayuda de los gobernantes francos, ya que temía que se produjese un levantamiento en su contra. Por esta razón, la ciudad de Roma sería ocupada por las tropas del cogobernante Lotario I, el cual aprovechó la ocasión y obligó a Eugenio II a firmar un documento, donde los papas tan solo podían ser consagrados si su elección como pontífice era aprobada por los emperadores de Occidente. Durante su pontificado, Eugenio II estableció nuevas normas y una gran disciplina dentro de la iglesia, obligando a los clérigos a vestir únicamente como exige a su cargo. Además de que les obligaba a recibir una estricta educación religiosa, siendo expulsados de la iglesia, todo aquel que se negase a recibir tal educación, surgió no sea la aparición de los primeros seminarios. También se dedicó las labores de caridad, siendo conocido como el Padre del Pueblo. El pontífice acabaría falleciendo el 27 de agosto del año 827 en Roma. Su pontificado duró tres años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Valentín nace una fecha desconocida en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana y desempeñó una carrera eclesiástica como archidiácono. En el año 827 falleció el papa Eugenio II, siendo elegido Valentín como su sucesor. Según se dice, su antecesor me dio con el clero y con la nobleza para que Valentín fuese elegido como pontífice a su muerte, ya que ambos mantenían una relación muy estrecha. Surgieron así ciertos rumores que decían que el papa Eugenio II era en realidad el padre Valentín, aunque algunos historiadores modernos creen que no estaban emparentados, sino que compartieron algo más que una amistad. Fuera como fuese, a diferencia de su antecesor, la elección de Valentín sería aceptada tanto por la nobleza como por el pueblo y el clero. Pero por desgracia, su pontificado tan solo duró un mes, falleciendo el 10 de octubre del año 827. Sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Fuera como sepúe el planeta CCC. Sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, Gracias por ver el video.